Este es el último premio del año. ¿Tú quieres quedar aquí el año que viene? Sí, todos saben que quiero continuar. Sé que Pauca quiere que yo continúe. Entonces, no tengo mucho que conversar, solo llegué a un acuerdo y estaré aquí en la próxima época. Sí, sí. Es que yo quiero ser aquí. ¿Tú quieres ir aquí? No quiero que tenemos muchas cosas, simplemente nos damos la mano y espero estar aquí. ¿O rol en el año que es el primer año que es el grupo de la universidad, por lo que puede ser el jugador, que puede ser más o menos, pero es para ellos. ¿Pero esperamos que el año que es el año? El próximo año es un personaje para los jóvenes, pero cada año es uno de los mejores. Esperamos lo mismo el año que viene, la temporada que viene. Espero comenzar bien la próxima temporada. No es fácil para mi, con 37 años, jugar muchos juegos como jugué en esa época. Espero que cada año es más difícil para mí. No puedo jugar con tantos juegos. Espero que el tiempo pueda jugar con el mismo tiempo. Porque los tiempos son los tiempos. Claro que la dificultad va a aumentar siempre cuando se completa un año. Pero creo que lo preparo para más de una temporada. Por ejemplo, cada año necesitaba mucho mejor preparación para poder reaccionar. Y espero que este año pueda hacer una mejor preparación para poder bailar. Y espero que el mejor partido. ¿Qué quieres tener las mejores ganas en los tiempos? Después del fin de la temporada, qué piensas por toda la temporada de este año? No, quería más. Quería ganar título. Quería ganar copa que llegamos perto. Quería ganar el campeonato, pero no fue posible. Quería ganar las mejores ganas. Esperaba ganar un campeón. No, quería ganarsticks a otro, y leשובis mucho拾etaban Mi alegra? Debería agradecer a todos los compañeros y a todos los compañeros, el señor Giorgio Aguilar, porque fue muy difícil, con 2 meses, 2,5 meses en el sezón, para tomar el equipo y para que nos cambia para el mejor, en el próximo periodo. ¡Mas desespero y a la próxima época! ¡Ahora espero que el próximo sezón y el próximo periodo, para que nos sigamos mejor! Es la primera vez que en el bar perecen tantas horas, porque es el director de la Comunidad y el director de la Comunidad. Es la primera temporada y el equipo tiene un gran presidente con muchos dinero, pero algo no está aquí y no es bastante en el Pao. ¿Qué queda? Sabemos que el Pao tiene que jugar contra todo el mundo y no es fácil jugar contra otros equipos, pero las cosas fuera de campo también corren mucho más contra el Pao. ¿Entonces sabéis que está haciendo todo para hacer un equipo competitivo? ¿No? Esa es la primera temporada, ¿entonces no? ¿También ha sido el Pao, que estaba en el Pao? ¿También ha sido el Pao, que por lo que están haciendo el Pao? ¿También es el Pao? ¿También ha sido el Pao? ¿También ha sido el Pao? ¿Estás bien? ¿También ha sido el Pao? ¿También tiene que jugar contra los equipos que tienen todos los equipos que están aquí? Y por supuesto, todos los jugadores y yo, todos los jugadores que estamos aquí, agradecemos el Pedro que nos estirizan a todo lo que hacemos. Y por eso, me gustaría tener un título para poder afiarar todos. Eres uno de los jugadores más importantes del roste, ¿cuáles son diferentes sobre el primer año que llegaste en Europa? Están jugadores y estoy aquí por muchos años. ¿Cuántas son las diferencias de cuando has venido aquí y hoy? Mucha diferencia, porque ahora hay dinero. Lógico que cuando llegué aquí era una equipa más fuerte, más conjunta, pero siempre jugaba, siempre jugaba dentro de campo, siempre jugaba para ganar. Entonces, cuando llegué era una equipa muy fuerte que siempre quería ganar. Después de que llegué, no sabía, es una equipa muy fuerte, pero con buen potencial fuera de campo, con económico muy fuerte, pero hay diferencias. Hay muchas diferencias. Hay diferentes diferencias. Especialmente, aparte de los créditos que existen en este momento y que pueden apanizar. Creo que cuando llegué era una equipa, cuando llegué era una equipa, pero después de un año, me alegro, creo que perdimos, perdimos, jugamos, 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 jugamos. No, como no ahora estamos. Pero hubo muchas cambias, pero hubo muchas cambias, la equipa tiene grandes posibilidades. Y esto no ha demostrado, quizás será la mayor parte de estos, pero hay otros. ¿Usted cree que una equipa en García va a cambiar la mejor parte de los jugadores? Pienso que un jugador grande, como estudió Pablo García. ¿Cambiará el mejor equipo del año que viene? Sí, yo. El García en Parque siempre estará bien. Estaba jugando fuerte de carácter, jugando todo el rostro. Y si hacer partido en el próximo equipo de Parque, con certeza, vamos a jugar más fuerte. Sí, seguro, porque el Pablo era un personaje general, y no solo en el campo, sino en el campo, sino en el campo, sino en el campo. Y creo que va a ayudar mucho por eso. Esa es el primer partido que tiene más tiempo para preparar el equipo para el próximo año, porque el primer partido es el 21 de agosto. ¿Piensas que esta es mejor por el equipo? Sí, creo que toda directoría va a tener tiempo de buscar los jugadores correctos para contratar. Creo que este tiempo es ideal para comenzar un buen trabajo y para conquistar algo más. Entonces espero que hagan un buen plan. Y en el final de la época, el gobierno se puede estar feliz. Gracias. Sí, sí. Pero creo que va a tener mucho tiempo para hacer un buen trabajo, para trabajar en el primer lugar. Y espero que en el final de la época, nos volvamos. Gracias. 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 Porque la Copa del Mundo se juega en Brasil. ¿El Brasil tiene que ganar la Copa? Este es el pensamiento de todos los torcedores brasileños que vienen al Brasil, no solo del mundo. Pero no podemos esquecer que hay excelentes selecciones que van a disputar, como España, Holanda, Alemania, Portugal. Hay una equipo muy fuerte que da Grecia también puede colocar en el equipo que puede llegar a las oitavas de final. Pero el Mundial es difícil. Todos los brasileños quieren que el Brasil vence. Yo quiero que el Brasil vence, pero el Mundial es difícil. Es un difícil campeonato. Pero hay muchos jugadores, y la Holanda tiene muy buena equipo. Y la Alemania tiene muy buena equipo. Y la Alemania tiene... Brasil, Portugal y Fernando Santos. Brasil. Brasil. Gracias.